señoras y señores déjenme contarle tenemos más noticias las noticias no se acaban y vamos a hablar de algo que como en todos los vídeos a ustedes quizá no les parezca o quizá sí vámonos a irnos rápido para que este vídeo no demore mucho y la primera noticia que tenemos es que el gobierno de méxico asumirá el control de albergues para indocumentados dijo el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador ante lo que consideró como distorsiones en el manejo de los recursos que recibían organizaciones no gubernamentales dedicadas al apoyo de migrantes el gobierno federal asumirá las funciones de crear albergues de atención a indocumentados que se encuentren en el país anunció el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador como la ven ustedes señoras y señores que ahora el gobierno será el encargado de la creación de albergues esto pues entre comillas para prever que las instituciones fueras del gobierno fuera del gobierno no estén haciendo malos usos de los recursos como la ven algo como que a mí se me hace raro yo no entiendo mucho esto de las palabras que ha dicho el presidente andrés manuel lópez obrador de que ahora el gobierno sea el encargado será que no es solamente una técnica señoras y señores para que ahora el gobierno como va a ser el encargado en un futuro como el gobierno está haciendo el que va a estar enfrente de estos albergues se pueda disponer un poco del recurso económico de los mexicanos para atender precisamente estos albergues o yo lo estoy viendo así no sé tú qué opinas acerca de esto porque a mí se me hace raro en un futuro pues si van a decir pero ahora como el gobierno es que se carga de los albergues de la creación de estos albergues pues se les tiene que dar buena comida se le tiene que dar buena disposición programas de salud y cada día que pase señoras y señores este problema se va a hacer más grande y los migrantes y personas de otros países van a tener más derechos incluso que los mexicanos muchos de los mexicanos si no es que la gran mayoría tienen un problema serio tanto económico tanto de inseguridad como de salud imagínense que en un futuro reemplacen el sistema de salud para apoyar a los migrantes y que tú vayas a un hospital o a un centro de salud y que no te atiendan porque porque ya están atendiendo a un migrante y hay sobreocupo imagínense ya estoy hablando a un futuro imaginando cosas no estoy diciendo que esto está pasando en actualidad pero les planteo este panorama este pues esta escena qué pasaría si un día llegas a un centro de salud y no te atienden porque hay sobreocupo porque están atendiendo a migrantes eso sería algo muy pero muy grave que estaríamos hablando de que en un futuro incluso nos suplanten que los migrantes vean y vengan y se posicionen sobre nuestro país y suplanten a los mexicanos podría ser una mezcla de cultura para en un futuro oígalo bien andrés manuel lópez obrador está pensando en unificar a méxico con los países del triángulo de centroamérica que es el salvador honduras y guatemala cuidado para que unificarnos dice hay que unificarnos entre comillas pues poniendo como ejemplo poniendo en primer lugar los derechos humanos y que debemos de ser buenos los mexicanos moralmente y hablar que los centroamericanos que están entrando en nuestros países son nuestros hermanos cuidado porque esta mentalidad que tiene andrés manuel lópez obrador en este tema en lo particular a mí no me parece hay otras cosas que si está luchando contra la corrupción que bueno contra el robo de combustible que bueno eso está bien pero no me agrada la idea de pensar en que en un futuro vamos a ser hermanos y que ya somos hermanos de otros países y que como somos hermanos tienen el derecho de venir y posicionarse y suplantar nuestra propia identidad durante durante su conferencia matutina en el palacio nacional el mandatario dijo que en breve la subsecretaría de derechos humanos población inmigración pues dará por menores sobre el nuevo esquema de albergues como la ven si no ya andrés manuel lópez obrador no estaba haciendo las cosas mal en materia de migración ahora las está porque ahora el gobierno se encargará de esto lo que estamos hablando que en un futuro se pueda destinar mucho más dinero de parte del gobierno para atender a los migrantes dentro de nuestro país cuidado señoras y señores porque esto puede ser grave pues bueno en otras noticias oposición impulsa la creación de registros para migrantes algo que ya se está haciendo se está registrando a los migrantes pero yo se los presento como una noticia un dato curioso que la oposición está trabajando en hacer un proyecto que tiene como objetivo tener un control de la entrada y salida de las personas en situación migratoria algo que no es necesario que la oposición proponga esto ya debió haber estado desde años anteriores pero bueno también es el descuido el descuido del gobierno de méxico no solamente del gobierno de andrés manuel lópez obrador sino del gobiernos anteriores como el de peña nieto en el marco de la regulación migratoria que hará méxico en la frontera sur la oposición en el senado impulsa la creación del registro de personas migrantes detenidas tal como se acordó en la recién aprobada ley nacional de registros de detenidos el proyecto estaría a cargo de la secretaría de gobernación y del instituto nacional de migración tiene como objetivo tener un control de la entrada y la salida de las personas en situación migratoria todos los niveles de gobierno tendrían acceso para saber el estatuto de cada uno de ellas bueno señoras y señores esto debe existir ya debe de estar ya debería de estar funcionando al 100% no tendría que ser una propuesta de parte de la oposición debería de hacerse sí o sí sin necesidad de que propongan un proyecto como este pero bueno vamos a ver qué pasa yo te lo doy como un dato curioso si ya se está registrando a las personas pero no se tiene un seguimiento y un estatus de cada una de las personas además de que son muchísimos los que están entrando a méxico pero si este es un buen proyecto para así tener pues cada toda la información de las personas que entran y salen de nuestro país déjame saber lo que piensas te agrada esta idea te gusta la idea de pues tenerlos a raya y tener toda la información disponible de cada una de las personas que pasan y salen de méxico yo creo que sí es una buena oportunidad para hacerlo además porque sabemos que muchos de los migrantes que están entrando a méxico incluso ya se hizo un reportaje de parte de eeuu que tal vez le podamos traer en ese canal no lo sabemos aún pero vamos a presentarlo si se da la manera de hacerlo de que hay muchos indocumentados que han entrado a méxico con antecedentes penales entonces el registro y seguimiento como lo propone podría ser algo súper importante para así tener seguimiento de estas personas precisamente que ya tienen antecedentes penales o antecedentes criminales déjame saber lo que piensas pero bueno señoras y señores en la última noticia de este vídeo quiero decirles que inician la incorporación de migrantes al programa sembrando vida en la frontera sur esto yo sé que va a enojar a muchos que no les va a gustar a muchos mexicanos porque porque se supone que sembrando vida es un programa para mexicanos e impulsar precisamente este sector de nuestra población y también dar empleos a la par de la la movilización de la guardia nacional y de todas las corporaciones policiales y militares la secretaría de bienestar inició en la frontera sur trabajos para ingresar a los migrantes centroamericanos a los programas de desarrollo del gobierno federal uno de estos es trabajar en viveros de sembrando vida si la primer noticia que te di en este vídeo era mala esta es aún peor porque porque se está ya pues como que metiendo a los migrantes a los trabajos ya ya vamos en camino a darles empleo y se está cumpliendo lo que dijo andrés manuel lópez obrador el sábado y el domingo funcionarios de esta dependencia y de otras instituciones del gobierno federal recorrieron la región fronteriza donde se desarrollará el plan integral para atender a los migrantes centroamericanos que cruzan la frontera sur del país entre los puntos del plan explicó el subsecretario de inclusión productiva de desarrollo regional la secretaría de bienestar se encargará de implementar la aplicación de programas sembrando vida en la zona sur del país el objetivo es generar fuentes de empleo aquí escuchen muy bien el objetivo es generar fuentes de empleo para migrantes que buscan permanecer en territorio nacional así como la acabas de escuchar de viva voz este señor dijo que el objetivo es generar fuentes de empleos para migrantes no solamente que se generen estas fuentes de empleo sino para migrantes que busquen escucha bien permanecer permanecer en territorio nacional ya no se habla de que se abre la puerta de la frontera sur para que los migrantes pasen a eeuu y hagan su trámite de asilo no ahora se habla ya en otro ámbito de es que es que los migrantes se queden en méxico y que permanezcan en territorio nacional como la ven señoras y señores acerca de esto lo que están diciendo que ya se les va a empezar a dar pues trabajo a los migrantes tú crees que debe de ser la cosas que está que están haciendo son correctas qué opinas acerca del presidente andrés manuel lópez obrador de estos programas de sembrando vida qué opinas realmente señoras y señores de este programa de bienestar que qué piensa se trata de una política migratoria humanista lo cual es una pésima del gobierno del presidente andrés manuel lópez obrador una realmente una mala idea hasta donde yo opino yo no sé qué opinas tú déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios pero para mí esto es una mala idea pero ahí te dejo la noticia para que ya tú lo vayas entendiendo sabiendo y se lo cuentes a alguien más que los migrantes ya van a tener por fin empleos gracias pues a este programa de bienestar déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios y nos vemos hasta el próximo vídeo y Gracias por ver el video.